Bienvenidos a Mundo Easy Ceja. Yo soy Easy Ceja y cada cabeza es un mundo. Espero que en este mundo haya algo de vida inteligente. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre Annelise Aguilar, la hija mayor de Pepe y su esposa Annelise, hermana de Leonardo y Ángela y, por supuesto, nieta de don Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre. Sabemos perfectamente bien a qué se dedican sus abuelos, a qué se dedicaban en paz descanse sus abuelos, a qué se dedica su papá y sus hermanos, pero no nos queda exactamente claro qué es lo que ella hace en la vida, ¿verdad? Parece que además de estar muy activa en redes sociales y de ser una fachonista, también tiene el talento para cantar y ha estudiado algunas cosas. Yo les voy a poner recopilación, pequeños fragmentos de entrevistas que encontré por ahí y videos de presentaciones donde Annelise ha acompañado a su papá. Tengo una niña de 20 años que no canta y está viendo todavía donde se acomoda. Los créditos son para los canales I Love You Pepe sobre unos videos donde Annelise está cantando celosa en diferentes años. Uno es en el año 2012, mayo del 2012, en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Y el otro es del año 2013, en junio, en el Gibson. Entonces, por ahí está otro donde está cantando en inglés. Pueden ver a su papá acompañándole, haciéndole coros o haciéndole la segunda. Y a mí me parece que se escucha muy bien. La segunda. Y a mí me parece que se escucha muy bien. La segunda. Y a mí me parece que se escucha muy bien. La segunda. Y a mí me parece que se escucha muy bien. a Neliz integrada al show de su papá y de sus hermanos pero pues todo depende de los intereses que ella tenga, ¿verdad? De hecho estoy diciendo en un blog, estoy poniendo cosas más de las cosas que me interesan a mí tipo de moda de tiende de mis familiares, de mis organizaciones pero y no más y a lo mejor, no sé, meterme algo después Quería primero ser abogada entonces fue un rato a la universidad a estudiar eso después se salió antes quiso ser quería estudiar comunicación en fin, está como que ubicándose, yo la veo como manager clarísimo o sea, tiene ese carácter, esa inteligencia es de muy buen corazón pero la verdad para mí, yo la veo como administrando algo dentro del rollo artístico que le encanta Les explico que van a ver los videos poco a poco y esténse hasta el final está está divertido yo creo que van a a ir descifrando junto conmigo un poquito más a Annelisa Aguilar que realmente pues no hay muchísima información sobre ella no se saben todos los aspectos de su vida por ejemplo no sé si tiene novio o no o si ha terminado una carrera o no por ahí habla su papá sobre lo que ha estudiado no sabemos gran cosa está como muy delgada la línea ahorita porque todo el mundo puede compartir los mejores ángulos pueden compartir los mejores o sea obviamente no como te ves todos los días pones la mejor foto y pones las cosas así entonces de repente se crea una falsa imagen de cómo te tienes que ver entonces todo el mundo se obsesiona y dice tengo que tener esa cintura tengo que tener ese cuerpo tengo que tener eso entonces eso está súper peligroso pero hay que reconocer que Annelise si tiene la cintura de modelo y la talla también además de todo el look ahora cómo se llevará con su hermana Ángela si bien es cierto que su familia está llena de cantantes como ella lo dijo a ella sí se le ven cualidades para cantar pero solamente ella sabe si está interesada en otras áreas del arte tal vez las artes plásticas pintura escultura o arquitectura qué sé yo verdad o actividades filantrópicas y caritativas esa es otra de las áreas en las que podría desarrollarse pero vamos a escuchar a su papá a ver qué más nos dice nunca quiso cantar nunca quiso cantar nunca quiso cantar quiso actuar y pues ya después como que le aflojó yo creo que no se sintió te acuerdas que te decía esa de buscar tu tu parte en el en el gran este rompecabezas cósmico pues yo creo que ella está en ese proceso en la búsqueda tú no hubieras visto talento a tu hija pero tenía el deseo como el de tener cuadritos por ejemplo ¿no? ¿qué hubieras hecho? porque también debe ser bien difícil ¿no? para un padre le digo si le hubieras yo les digo todo la verdad es 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 parte de los traumas que van a tener déjales billete para el shrink ¿no? para chiquiata totalmente la verdad que pues sí pero yo prefiero traumarlos con verdad que hacerlos que les duela la vida con mentiras me recuerdo yo no soy experta en la vida de los Aguilar simplemente me interesó conocer más la vida a raíz de que murió Doña Flor Silvestre porque Pepe es mi cantante favorito pero solo me interesaba su música eso es todo poner su música escucharlo y hasta ahí pero ahora con la muerte de Doña Flor Silvestre que en paz descanse me interesó conocer más de ellos así que les agradezco sus suscripciones dedito arriba dedito abajo comentarios si aceptan todo tipo de correcciones siempre me equivoco soy humana y aparte cada cabeza es un mundo gracias por aguantar mis videos y por la aceptación ya vamos casi en 7 mil suscriptores ojalá que lleguemos algún día a la gran meta de todos los youtubers que es 100 mil el reconocimiento para el canal de Adela Micha la serie saga que de ahí saqué algunas de las de los fragmentos la saga es el nombre del canal de Adela Micha si gustan ver la entrevista completa de 50 minutos bueno esto es mundo y si se deja porque cada cabeza es un mundo yo soy Isi Ceja y espero que en este mundo se haya algo de vida inteligente gracias por las suscripciones y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!